Cuando llega esta temporada nuestra mente se pone en blanco, literalmente, tenemos en nuestros deseos volver a llevar vestidos blancos, vaporosos, y perfectos para llevar el calor con el tono estrella del verano, pero si, este blanco estival trae una circunstancia asociada y es que muchos de ellos, según la tela, resultan demasiado transparentes, que un poco ni tan mal, pero si ya se excede, nos resulta incómodo. Para superar esto de un vestido blanco que te encanta existe una prenda que resuelve este tema de las transparencias, y además ofrece algo más, y no cualquier cosa, tiene la capacidad de reducir una talla, y hacer que la ropa que lleves encima te siente mejor aún. Este vestido cortofaja de es la prenda milagro que debes añadir a tu armario si quieres un verano en blanco. Se trata de una prenda faja, un vestido que te pones y hace que tu silueta enseguida te hace un efecto de compresión cómoda, que te moldea la figura, y el efecto, al ser más tonificado, es que llevases una prenda que te hace sentir que todo te sienta el triple de bien. Y entonces todo lo que lleves, sobre todo los vestidos más ajustados que lleves encima, te van a sentar increíblemente bien. Este vestido faja de cuesta 21 euros con 90. Y si, por supuesto este vestido faja de es la solución para ese vestido largo, corto o midi de color blanco o crema o beige que transparenta más de lo que te gusta, y con esta prenda debajo ya te olvidas de pensar en ese detalle que muchas veces nos hace sentir una inseguridad con la ropa del todo innecesaria. Día, él es Paula Llanos Paula Llanos Estefa de moda enel.es ¡Suscríbete!